Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este miércoles 26 de junio de 2019. De inmediato le invito a conocer los principales acontecimientos que generan noticia en este territorio que ya está en 26. Acompáñenme. La capital granmense es engalana para celebrar el 26 de julio. En ocasión de la fecha se ejecuta un amplio programa de obras liderado por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural en aras de preservar sitios y monumentos del territorio. A estas faenas se suman el embellecimiento de los entornos que contribuyen al programa imagen que se ejecuta en la capital provincial, sede del acto central por el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. También les comento que como parte de la celebración por el Día de la Rebeldía Nacional, los trabajadores de la comunidad de Manaca en el municipio de Medialuna disfrutaron de una intervención comunitaria. La cita contó con la participación de especialistas de salud, así como actividades deportivas y culturales. Vamos a conocer más detalles a través del siguiente reporte. Una actividad de intervención comunitaria se desarrolló en la comunidad Manacas Abajo para beneplácitos de sus pobladores. En la misma participaron especialistas del sector de la salud que ofrecieron consultas especializadas. De igual manera, se realizaron actividades deportivas y culturales para el disfrute de todos. Muy bien recibida la Feria del Barrio, que puso al alcance de estos pobladores una oferta de productos que son de alta demanda popular. La actividad forma parte de las acciones que se realizan en salud al 26 de julio, cuya conmemoración nacional tendrá lugar en nuestra provincia. Humberto Arzuaga para este espacio. Y por último, les comento que con la unidad como estandarte para alcanzar metas superiores y motivados también por la distinción de la provincia como sede de las actividades centrales por el 26 de julio, los sederistas granmenses manifestaron su disposición de contribuir a lograr un territorio más bello y desarrollado para festejar el Día de la Rebeldía Nacional. El compromiso trascendió en una plenaria de los comités de defensa de la revolución, efectuadas recientemente en el municipio de Bayamo. Encuentro presidido, entre otros, por Carlos Rafael Miranda, coordinador nacional de la organización y también por Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en nuestro territorio. En el encuentro se presentó la convocatoria del secretariado provincial de los CDR a propósito de la fiesta rojinegra. Y con este particular, amigos televidentes, llegamos al final de este encuentro con la información. Como en cada jornada, yo les recuerdo que en nuestra plataforma digital, ahí está en pantalla, www.cnctv.isrt.cu y a las 6 con 15 minutos de la tarde, usted conocerá más de lo que acontece en este territorio. A nombre del equipo de realización y el mío propio, les deseo una excelente jornada. Muy buenas tardes.